Hola, mi nombre es Gisela Prena, soy médica veterinaria y voy a estar a cargo del curso de crianza de pollos parrilleros. El curso va a constar de seis módulos, son seis clases, donde vamos a tratar los distintos temas. Todo lo referente a instalaciones, a manejo ambiental, alimentación, el cuidado del pollito bebé, el ingreso, digamos, la primera semana, que es muy importante, sanidad, comercialización y faena. Bueno, cada uno de estos temas los vamos a ir tratando semanalmente. Todos los días jueves se va a subir la clase con toda la explicación, se va a subir el material complementario y algunos videos como para tratar de suplantar la parte práctica que, bueno, por esta situación no la vamos a poder llevar a cabo. Así que, bueno, semanalmente se van a ir subiendo los distintos temas a tratar. Por otro lado, vamos a tener un foro, que es un sitio donde ustedes pueden hacerme las consultas que tengan, que vayan surgiendo. Yo todos los días lo voy a ir leyendo y les voy a ir contestando a medida que pueda. Y la idea es cada 15 días organizar un espacio, por ahí podemos convenir, un día y un horario, para conectarnos, los que puedan y los que tengan interés, por si quieren tener algún ida y vuelta más directo y poder hacerme las consultas que quieran, repasar algún tema puntual y demás. Así que, bueno, vamos a estar en contacto. Espero que les sirva, que sea de utilidad. Hasta luego.